Hemos tenido partidos como el de hoy, esa temporada 3, y los 3 desafortunadamente los hemos perdido. Que en condiciones normales, por cómo jugó el equipo hoy, por lo que provocó, por lo que dominó, por lo que generó, pues probablemente hubiéramos estado más cerca de la victoria que el rival, pero al final cuentan los goles. Está habiendo un poco las estadísticas para ver esa percepción que teníamos en el terreno de juego y sí, hemos tirado 18 tiros a portería, 5 oportunidades muy claras de gol, continua situación de ataque a última línea que nos ha faltado conectar ese último pase, pero hemos jugado bien, el equipo ha jugado contra el día, ha jugado con carácter, como hicimos en Azteca, con América, como lo hemos hecho con Chivas, con todos los equipos que se manifiestan importantes en la liga y creo que el reto que tenemos es mantener este nivel siempre. Creo que este es nuestro objetivo, porque jugando así, pues seguramente vamos a estar más cerca de ganar. Pero, evidentemente, pues me vi muy contento por el juego del equipo, por lo que ha hecho en el terreno de juego. Provocar que Monterrey pierda tiempo durante el segundo tiempo. Terminemos los últimos 20 minutos en su área intentando buscar el empate y creo que el equipo, por lo menos, lo provocó el empate. Al final no llegó, pero creo que tenemos que quedarnos con muchas cosas que hizo el equipo. Hola, Óscar, buenas noches. Sin duda, el generar oportunidades de gol contra Monterrey en su estadio es difícil. Sobre todo porque es un equipo con poder en ataque, un equipo con muy buen pie, técnicamente muy buenos, en las que no te regalan el balón. Con lo cual, en el momento que no tienes la pelota, tienes que ser muy exigente a la hora de ir a la recuperación. En nuestra base de recuperación estuvo muy bien. Pudimos cogerlos bastante abiertos, que era uno de los objetivos a través de ese juego directo que ellos plantean. Y era muy importante estructurar esa segunda jugada para, a partir de ese momento, poder atacar a los últimos. Lo hicimos muy bien. Creo que la diferencia entre ellos y nosotros fue en la determinación y la claridad para acertar los tiros a portería. Que ellos, nosotros, pues prácticamente bajo los palos la tiramos fuera y ellos, con dos tiros fuera del área, nos hicieron gol. Bueno, creo que fue la diferencia. La determinación y esa calidad, la definición, que hoy no la tuvimos presente, que le hemos tenido a otros partidos y que hoy, pues hablando de que hubiéramos tenido más acierto, no te digo, ¿eh? No te digo que hubiéramos empatado, te digo que hasta hubiéramos podido ganar el partido. Porque el equipo generó suficiente para ganar. Sin duda que, si hiciéramos una clasificación por meritocracia, probablemente estaríamos más arriba, ¿no? Como bien dices. Y quiero que estoy de acuerdo. Porque, por encima de todo, me gusta ser realista y analizar el juego de mi equipo a partir de lo que sucede, ¿no? No de una percepción, sino analizar el juego de lo que intentamos hacer como equipo, respetar una identidad, reforzar una forma de jugar y creo que para mí eso es lo más importante. Darle continuidad a una idea, que es lo que hemos buscado desde hace unos meses y que creo que se va consolidando. Sí es cierto que hemos tenido muy buenos partidos y otros partidos que, a lo mejor haciendo menos, hemos conseguido más. Pero es fútbol, es fútbol. Creo que lo que le dije a los jugadores al finalizar el partido, que estaba muy orgulloso del trabajo que habían hecho durante el terreno del juego, que este es el camino, que no podemos bajar ahora los brazos, porque este es un ejemplo, un claro ejemplo, de que si somos o damos todos nuestro máximo nivel, somos capaces de poder competirle a cualquier rival, en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier partido. Y ese debe ser nuestro reto, mantener a este nivel todos los partidos posibles para poder sumar puntos. Creo que el equipo, por juego, por ocasiones, por propuesta, creo que debería estar más arriba. Estoy un poquito afónico, me tocó gritar mucho. En el campo había mucho ambiente y no era fácil comunicarme con los jugadores. Pero sí, sí creo que disfruté el partido mucho. Durante el partido, durante los 96 minutos, me vi reflejado como técnico en mis jugadores. Y eso creo que es algo muy bonito para el entrenador, ¿no? El llegar a un partido de este contexto, con el rival que teníamos enfrente, y conseguir hacer lo que hemos hecho, y verme reflejado como técnico en mis jugadores, pues creo que eso es muy satisfactorio. Me voy contrariado porque no nos llevamos puntos, pero también soy consciente de que el equipo hizo un gran esfuerzo, hicimos un gran partido y estuvimos cerca de sumar. Gracias por ver el video.